Los protestantes a menudo se oponen a las oraciones católicas, diciendo que son vanas repeticiones, las cuales Jesús condenó en Mateo 6, versículos 7 a 8. En ese pasaje leemos que Jesús dice, Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, no seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, en Mateo 6, 7, Jesús no está condenando las oraciones que contienen palabras repetidas, ni tampoco está condenando la múltiple repetición de la misma oración. Y hay muchas pruebas de la Escritura sobre este punto. Tal vez el mejor ejemplo al respecto se halla en Apocalipsis 4, 8, donde leemos que los cuatro seres vivientes no reposaban día y noche diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Así que leemos que ellos decían una y otra vez, Santo, Santo, Santo. Esto en cuanto a la idea de que todas las oraciones que contienen repeticiones son paganas. La afirmación no podría estar más equivocada. Otro ejemplo se halla en Isaías 6, en donde leemos que los serafines decían, Santo, 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 ante el trono de Dios. Este es, obviamente, un pasaje paralelo al Apocalipsis 4, 8. Otro ejemplo tremendo para refutar el concepto erróneo protestante sobre este tema se halla en Salmo 135 o Salmo 136, dependiendo de la versión de su Biblia. En ese Salmo se nos da una oración de alabanza y acción de gracias, donde la misma frase, porque es eterna su misericordia, se repite 26 veces seguidas. Dice, porque es eterna su misericordia, en cada versículo. Esto destruye la idea protestante sobre este punto. También leemos que Jesús repitió la misma oración tres veces seguidas, cuando oraba a su Padre en el jardín de Getsemaní. Eso puede leerse en Mateo 26, versículo 39, Mateo 26, versículo 42 y Mateo 26, versículo 44. En Mateo 20, versículos 29 a 33, Jesús responde a la oración repetida de los hombres ciegos a que tuviese misericordia de ellos. Como podemos ver, en la Biblia hay numerosos ejemplos de oraciones dichas al verdadero Dios que son repetidas. Estas no constituyen vanas repeticiones de los paganos. Entonces, ¿qué estaba condenando Jesús? En Mateo 6, 7, Jesús no está condenando las oraciones que contengan palabras repetidas, ni tampoco la múltiple repetición de la misma oración, por ejemplo, cuando se dice el Padre nuestro o el Ave María cinco veces seguidas, sino más bien, Él está denunciando lo que practicaban los paganos. Ellos pensaban que podrían complacer a sus falsos dioses por palabrerías elocuentes y elaboradas. Ellos pensaban que tenían que decir con precisión las cosas correctas, y las palabras y nombres debían decirse en ciertos días, no fuera a ser que sus falsos dioses no los escucharan o no recordaran sus necesidades. Jesús está denunciando su paganismo. Él les está enseñando que el verdadero Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, la objeción que los protestantes a menudo exhiben contra las oraciones católicas del Padre nuestro y el Ave María, y la manera como estas son dichas más de una vez, es totalmente sin fundamento. Esta objeción constituye otro ejemplo de cómo los protestantes no entienden la Biblia. De hecho, las oraciones de la iglesia católica a María, como el Ave María y el Rosario, fueron predichas por María misma en Lucas capítulo 1. No solo es que la sustancia del Ave María se encuentra en la Biblia, sino que en Lucas capítulo 1 versículos 46 a 48, leemos que María predijo que todas las generaciones la llamarían bienaventurada, que es equivalente a bendita. La oración católica del Ave María se refiere a María como bendita, que es equivalente a bienaventurada, dos veces. Y esta oración ha sido dicha por millones a través de la historia católica. Obviamente, la iglesia católica es el cumplimiento de la profecía de María de que todas las generaciones de la verdadera iglesia la llamarían bienaventurada. La oración católica es el cumplimiento de las generaciones de las generaciones de las generaciones de las generaciones de la